La artista textil Paola Moreira expuso su obra en la sala de arte de Casa Coyahuasi. En esta ocasión, las obras de Moreira, prevencionista de riesgos de profesión, intenta que quienes contemplen su obra logren encontrar sentimientos de alegría y luz. Mira, yo tejo de los ocho años. Mi mamá y mi abuela me enseñaron a tejer, bueno, después aprendí el pelar, aprendí a pintar en óleo, en acuarela, en tela, y bueno, ya más grande empecé a experimentar y se me ocurrió hacer el collage con lana, que es como lo primero que hice. La muestra, llamada Naturaleza, Fuerza, Color y Vida, estará presente durante todo marzo en la sala. Yo creo que la obra, ella da mucha alegría por el colorido que tiene. Ella dijo que le ponía énfasis en poner el sol en cada una de sus obras, ¿por qué? Porque da luz, que es otro de los apelativos que tiene el nombre de esta exposición. La artista, que tiene 39 obras en exposición, dijo que su intención es seguir creando para transmitir emociones. Sin embargo, amigos, familiares y asistentes también se mostraron orgullosos de la creación. La arraigo por la tierra, por los tonos, por el rescate de las raíces. Encuentro que es un trabajo muy bien logrado. La circularidad, el buscar el espiral en todas sus obras me parece muy, muy bonito. Maravilloso, maravilloso. Como dijo ella, es un arte. Lo lleva en la sangre y hermoso, lindo. Siempre quiso pintar, siempre quiso trabajar con las manos. Siempre quiso cumplir este sueño que está cumpliendo ahora. La obra estará disponible de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 15 a 19 y los sábados desde las 11 hasta las 14 horas. La obra estará disponible de lunes a tres horas. CC por Antarctica Films Argentina